Romina Caballero es una profesora de tecondo que tuvo a su tercer hijo, Santiago, en el Hospital de Morón, suburbio de Buenos Aires. El bebé estuvo internado las primeras dos semanas. Romina pudo quedarse con él en la residencia de madres que el año pasado se inauguró en el hospital. Ella nota una diferencia con lo que fue dar a luz a su primer hijo hace 18 años. A partir de 2021, por una ley llamada Mil Días, Argentina otorga asignaciones dinerarias y alimenticias a las madres embarazadas y a sus hijos en los primeros tres años de vida. Los médicos deben informarlo a sus pacientes. Es una ayuda que nos da para que nos podamos comprar las cosas a los chicos, lo mismo que los kits que nos dieron. Esto es muy importante porque nos sentimos acompañadas también. El municipio de Morón entrega un kit de los Mil Días con el cambiador para el bebé, pañales, óleo y algodón. La médica Pilar Marquínez Gobi explica que además se ha mejorado la gestión de citas o turnos. La dificultad existente para esos turnos era grande porque llegaban tarde, no sabían bien dónde ir y claro, lo que decíamos es, si llegan tarde a hacerse ese estudio, llegan tarde también al diagnóstico y al tratamiento si lo necesitan. Entonces se diseñó todo un sistema de turnos protegidos. El Estado entrega cunas para evitar aplastamientos o muertes súbitas registrados cuando los bebés duermen con sus padres. Este conjunto de acciones por la ley de los Mil Días contribuyó a que la mortalidad infantil en el primer año de vida bajara en 2021 a 8 de cada mil, el menor nivel de la historia de Argentina, según la Secretaría de Acceso a la Salud. La Argentina tiene, digamos, una tendencia, venía con una tendencia al descenso de mortalidad infantil, pero lo importante es que los dos últimos años la vuelvas a recuperar. Habíamos tenido como una meseta y en la medida también que tenemos menos nacimientos en adolescentes, eso también favorece, ¿no? Porque en el grupo de adolescentes puede haber mayor prematurez. Por la mayor difusión de métodos anticonceptivos, la tasa de embarazo en adolescentes se redujo a un tercio desde 2015. El presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría celebra la caída de la mortalidad infantil, pero advierte sobre la desigualdad a lo largo del territorio, con provincias cuyas tasas triplican a las de otras, y advierte que el confinamiento también puede haber contribuido. En el año 2021, que son los datos que estamos analizando, el país estaba saliendo todavía del aislamiento social y para la pediatría, que tiene una mucha estacionalidad, digamos, nosotros nos manejamos mucho con la patología del invierno como condicionante de las infecciones de la mortalidad, esto también estuvo influenciado. Habrá que ver si la mortalidad infantil continúa descendiendo. Argentina tiene sus problemas económicos, pero ha logrado bajar la mortalidad infantil a su mínimo histórico. Argentina tiene sus divisiones políticas, pero ha logrado un consenso para aprobar una ley que protege a los niños en los primeros mil días de vida.